Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Katarina en 5 minutos. Pues como siempre, comencemos por las habilidades. Tenemos la pasiva que cuando matemos o iremos a matar a un campeón enemigo, vamos a reducir el enfriamiento de todas nuestras habilidades. Y luego tiene otra pasiva que cuando recojamos una daga que tiremos, fijaos que hacemos daño y como veis esta tiene daño en área. Con la Q lanzamos una daga y como veis esta rebota 3 veces. Y aparte justo al final del rebote cae para el suelo. La W cuando pulsamos, fijaos que deja caer aquí una daga y nosotros vamos a ganar velocidad de movimiento. La E cuando nos pulsemos nos teleportamos, ya sea bien a un enemigo, que como veis le quitamos un poquito de vida o a un compañero aliado. También sirve con súbditos, ya sean aliados como enemigos. Y también le podemos tirar sobre dagas, que a tener en cuenta es que si tiramos la E sobre una daga vamos a reducir el enfriamiento de la E una barbaridad. La definitiva, fijaos que cuando pulsamos Katarina empieza a girar aquí como una peonza y como veis quita únicamente vida a los 3 enemigos que estén más próximos a nosotros. A tener en cuenta es que aplica tanto daño físico como mágico y también produce heridas graves. ¿Qué quiere decir? Que reduce las curaciones de los enemigos. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la Q, luego la E y para finalizar la W. Subiremos la R siempre que esta esté disponible. En cuanto a consejos, cuando queréis pokear a un campeón enemigo, este se va a hacer siempre con la Q porque de este modo le vamos quitando vida y aparte nosotros no gastamos mana, por lo que podemos spamear esta habilidad las veces que queramos. Lo podemos hacer pulsándole directamente al campeón o bien lo podemos hacer a través de los minions. Se lo podemos tirar a un minion y como veis con el rebote le acabaría dando al campeón enemigo. Otra forma en la que podemos pokear es de esta manera, fijaos que lo voy a hacer sin reenfriamiento de habilidades. Como habéis visto, primero todo le vamos a tirar la Q al enemigo, dejamos caer aquí una W y nos tiramos sobre el mismo. Le pegamos unos ataques básicos, cogemos la daga y volvemos a la que dejamos con la W. La E también la podemos utilizar para sortear muros. Imaginaos que aquí está el enemigo, pues le pulsamos la E y como veis saltamos el muro entero. También si fuera necesario que tuviéramos que escapar, si se nos acerca un aliado, se la tiramos al mismo y de este modo escapamos. En caso de que tuviéramos que escapar de alguna emboscada, podemos utilizar la Q y la E para sortear obstáculos, fijaos. Si la tiramos por ejemplo a un bicho de la jungla y como veis la daga cae justo detrás de este muro, lo que nos permite sortearlo. Es muy importante que tengáis en cuenta que la definitiva cuando la tiramos, esta puede ser interrumpida por aturdimientos o que te tiren por los aires, por ejemplo. Entonces, si vais contra algún campeón que tenga algún aturdimiento, esperad primero de todo a que este lo tire. Y de este modo, cuando lo tire, no lo va a tener disponible, pues ahí será el momento perfecto para tirarle la definitiva. Fijaos en la definitiva que cuando no hay enemigos cerca, tiene este colorcito oscuro, es decir, no la puedo tirar. Pero si por ejemplo me acerco a algún arbusto y hay enemigos, fijaos que ya se pone de color, es decir, ya la puedo tirar. Esto nos puede servir para saber si hay algún enemigo dentro de algún arbusto sin nosotros tener que entrar al mismo. Si os queréis pegar a saco contra el enemigo antes del nivel 6, lo que podemos hacer es esto, fijaros. Vale, como habéis visto, primero todo le vamos a tirar la Q y ya al momento nos deslizamos a ir con la E. Pulsamos la W y recogemos la daga de la Q y al momento la de la propia W. Pues la definitiva sería de esta forma, fijaos que lo voy a hacer sin enfriamientos automáticos. Vale, como habéis visto, primero todo lo que hacemos es, le tiramos la Q y justo al momento tiramos la E. Donde caemos te dejamos caer la W y aquí al momento ya tiramos la definitiva. Aquí le seguimos tirando la E, cogemos la daga de la Q y le seguiremos atacando. Si queréis intentar matar al enemigo bajo la torre, lo que podemos hacer es, primero todo, dejar una daga fuera del rango de la misma. Y aquí ya le tiramos con todo y volvemos a la posición inicial. En la Steam Fight lo que no podéis hacer es ir de caballeros valientes y tiraros en medio de todo el dios. Porque de este modo lo que vamos a hacer es comernos todos los aturdimientos de los enemigos y nos van a matar muy rápido. Te aconsejo que primero dejes a tus compañeros aliados que se peguen contra los enemigos. Y cuando veáis que estos hayan gastado aturdimientos, aquí ya sí que entramos y vamos a por el ADC o algún enemigo que tenga mucho daño. No os olvidéis que el W nos da un poquito de velocidad de movimiento y este es perfecto bien para tirarnos encima de los enemigos o para escapar más rápido. Pues aquí tenemos la lista de counters, como podéis ver nuestros principales problemas van a ser o bien campeones que tengan deslizamientos o que nos puedan cancelar la definitiva. Antes de continuar comentarte que si te está gustando el vídeo te agradecería que le dejaras un like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos del invocador tenemos dos opciones, podemos o bien jugar con destello prender o teleportar y prender. En cuanto a runas tenemos dos opciones, podéis o bien jugar con electrocutar si queréis matar lo más rápido posible al enemigo o podemos ir con conquistador. Este viene perfecto sobre todo si vamos en línea contra campeones que tengan mucho aguante, por ejemplo un galio. En cuanto a objetos, al inicio de la partida podemos o bien empezar con el ser oscuro y una poción reutilizable o bien la espada larga junto 3 pociones para aguantar más en línea. De objetos a construir de primeras, diante de anasor que nos va a potenciar muchísimo los ataques básicos. De botarás de hechicero para tener más penetración mágica. De segundo ítem, el mítico, el cinto misil que nos va a dar un poquito más de movilidad. Y por último, el reloj de adrenazonia que de este modo nos va a dar un plus de protección cuando nos tiramos encima de los enemigos. Y los últimos dos objetos son situacionales que van a depender muchísimo de la partida en la que tú te encuentres. Antes de acabar el vídeo me gustaría mandarle un saludo a Oscuro, Justin Ríos y a Fawc y sus amigos Uriel, Derek, Alma y Kpika. Espero que estéis estupendamente bien chavales y si tú también quieres que te salude no dudes en decírmelo en los comentarios.